Bueno, bandera, es el segundo tutorial, ya que algunos se quedaron viendo cómo quitar el radiador de uníson-centra. Bueno, pues aquí en la segunda edición, vamos a ver cómo se instala, ¿no? Para aquellos que se les quedó la duda, bueno, pues vamos a instalarlo, vamos a ponerlo de regreso, ¿no? Bueno, pues ya comencemos. De lleno, bueno, ya conectamos las mangueras, ¿verdad? De lo que es el ruido de la transmisión, ahí abajo si se ven, si se marcan los dos lados. Ahí está. Luego también la manguera, la manguera de abajo. Ahora vamos a comenzar a armar de abajo hacia arriba, ¿no? Primero se desarma de arriba hacia abajo, ahora es de abajo hacia arriba. Ya que están conectadas esas mangueras, ¿verdad? Lo que es de la transmisión y de lo que es el anticongelante. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es meter los abanicos, ¿no? Aunque todavía está sueldo aquí, pero es porque necesitamos que se repegue, que más se pueda hacia enfrente, para poder ensamblar los abanicos. Y, pues, vamos a meterlos. Bueno, ahí están los abanicos. Ahí están, tendidos, ya están atornillados, puestos. Obviamente, cuando usted los meta, abajo tiene unos pequeños ranuras, en donde van ensamblados también dos patitas, que lleva todo lo que es el abanico, ¿verdad? Y ya para que den exactamente con los agujeritos. El radiador también abajo tiene unos capuchones de goma, en donde también van montados, ¿verdad? Los pequeños pins que salen del radiador, para que obviamente las vibraciones no dañen el radiador. Después de que ya pusimos eso, ahora vamos a poner este, que es el que protege al motor, ¿verdad? Del abanico, a que no se recaliente. Y, pues, por ende, se va, va puesto ahí, ¿no? Listo, le metemos tres tornillos, uno de este lado, al otro lado, uno de izquierda, uno de derecho, y el de abajo, después ya de montarlo, vamos a tener que empezar a poner los soportes. El radiador, uno aquí, el otro acá, izquierda, derecha. Este, vamos a poner las conexiones, todo lo que es eléctrico, se va a tener que embonar. Cada uno de ellos va a decir en qué parte va conectado en sí, ¿no? Ya cuando lo conectan, se ve la guía en donde estaban puestos los alambres, por el mismo tiempo que ya llevan, ¿no? Ya tienen una forma definida. Así es que ya nada más ustedes se guían y los empotran y los ensamblan donde van, ¿no? Y, pues, ya ponemos la manguera que va del motor al radiador. ¡Órale, pues, mi bandera! Ya está todo puesto. Se ve sumamente sensual el radiador. Ya con todos sus aditamentos, sujetados los abanicos, ¿verdad? Ya el tapón de radiador, la manguera con sus clips, le debe de ir, ¿verdad? Este, los soportes. Aquí están. Y, pues, ahora ya nada más falta montar este que, pues, lo zafamos. ¿Verdad? Nada más cuestión de embonarlo. Ahí está. Ya hizo sus clips. Ahí abajo ya está enganchado. ¿Verdad? Nada más se le pone su tapita. ¿Verdad? Como se pone un radiador, banda. Este, ya saben también esta manguera. No son los que no se me olvide. Esta es la del depósito. No la vayan a dejar suelta, por Dios. Bueno, igual aquí se ve que falta algo, ¿no? Si es que en caso de que se les llegue a olvidar. Bueno, pues, ahí está. Nada más cuestión de rellenarlo. Lo que os recomiendo el cuadro para ustedes que quieran rellenar su radiador, pues, es que lo pongan en unas rampas, ¿no? O una bajadita así, su boca arriba, carrito, ¿no? Para que las burbujas que se le acumulen ahí, ¿verdad? Pues, las vayas sacando. Tas, 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 tas. Y, este, y pues, bueno, ya después, cuando ya lo rellenaron con su anticongelante, pues, lo encienden, ¿verdad? Que esté en frío, destapado el tapón. Una recomendación aquí del cuadro. Este, lo destapan y le siguen echando. Así es que les va pidiendo un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y ya después de eso, pues, lo tapan y, pues, ven el desempeño del auto. Para ver qué show. Bueno, pues, este es un tutorial. Uno más del cuadro para todos ustedes. Espero les haya servido. Si tienen algún comentario, queja, qué sé yo. Pues, aquí abajito. Tintintin, aquí abajito. Sí, 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 aquí abajito. Me lo pueden dejar. Y, pues, yo con el tiempo debido les contesto. A ver qué show. No digan nada de mi peinado. Pues, ese es mío. Y todo está bueno. Bueno, pues, eso es todo, banda. Tenga buena tarde. Mañana. O en cualquier parte del mundo donde vendo el video. Chau, chau.